pueden comentar todo y bueno si les gusta deja tu manito tu like y comenta y bueno vamos allá viejita pongo música o no pongo pongo música voy a dejar con música vamos a ver modo normal vamos a jugar modo sin modo normal después ponemos elegimos otro modo abuelita a que no me matas bueno vamos allá primero de todos tenemos que buscar algunas cosas y tener cuidado con la vieja dale me cago encima dale 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 what estoy adentro en un hotel y yo que hago en un hotel a ver aló aló me voltees a esas cosas a ella de la que me haces favor pero móvete bien de ave dis aguas auce le ave escapa de la casa como a ver vieja no me cago encima si está sacando pero pinche salí 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 me cago encima salía bueno buscando pistas buscando pistas buscando pistas acá hay un sap pink ya que no sé cuánto sí bueno hay a ver que hay en el botón este que me haces favor de salir un control lo que pusieron son las cosas en el juego no va a dar para escapar de ella y ya veí que va a venir la vieja de mierda no hay otra salida no cada uno con esta salida lo que tenemos que hacer es buscar pista y escapar de la casa y si no podemos nos matan eso que si ustedes escuchan un tipo un sonido en el vídeo ahí es el ventilador que está muy calor de acá y tío no jodas si vas a venir vieja no no que explotó la bomba explotó la bomba abuela estás ahí abuela abuelita abuelita me cago encima si me das un susto no 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 la pierna me cago encima huele de mierda 10 minutos y no viene cuando intento salir del del escondite la vieja me mata no vieja 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 que está demorando un año no me tiene no me amé a su susto de cada vez a ver no ni 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 no suscríbanse a mi canal comenten del like y voy a dejar algunos eventos desafíos y algunas cosas ahí en twitter que se meta no está es la no 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 abuela que tu what que hay allí ellas aló aló está sonando el teléfono en una cucaracha y moviéndose sí a ver lo que me está saltando cosas de boca acá abuela si vos no salís o no salgo abuela voy avisando porque cuando eso salga me vas a dar un susto y voy a empezar de nuevo el juego dale me cago encima está abuela de mierda te apuesto que si yo estoy acá la vieja se salió no 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 yo no me la juego yo no me la juego o me la juego o no me la juego me la voy a jugar lástima pero me la voy a jugar que está en el me cago encima está en el baño está en el baño me cago encima hija de miagra uy bien 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 me la jugué me la jugué uy tenemos la el melón mi abuela que si llegas a salir no porque está en el baño no va a salir y ya escuché el ruido creo que va a salir si esta abuela me tiene harta si me tiene harta cuidado que va a explotar la bomba de nuevo cada vez que se acerque la vieja me se explota la bomba a ver va seis minutos y bueno si no les gusta como hablo bueno me da la gana si abuela si estás ahí me cago encima no candado hay pero que va a venir de nuevo me cago andate vieja de mierda andate que te vayas bien si si no me gusta que diga jajaja ustedes los que están viendo el video voy a dejar un evento super genial un evento super genial no 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 vengas no vengas un evento super genial en twitter y algunas cosas también pero que esto fue una cucaracha para allá andate vieja abuela andate si y bueno espero que les guste el video que estoy haciendo aló 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 pero hay algo blanco ya si y y suscríbete suscríbete a mi canal suscríbase como se le dé la gana comenten le dan like y bueno pero venís de nuevo vieja me cago encima no te fuiste bueno te fuiste te fuiste vengase no vengase porque si llegas a venirte vas a verlo abuelita abuelita no me matas no me matas estoy bien escondido que no me puedes matar estoy bien escondido uuuh esto 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 acá me vale me cago encima vieja abuelita abuelita si sales te mato abuelita que hay una cucaracha acá moviéndose y molestandome una maldita cucaracha una maldita cucaracha una maldita cucaracha a ver espero que les guste los videos que estoy haciendo den like comenten y me gusta también dale ahí uy el martillo que me de ese maldito martillo ee yo voy a estar jugando hasta el final y si me mató a los cinco minutos esos cinco day ahí ahí nos vemos en la partida y bueno porque se va a aparecer un maldito anuncio y pero que me saques si todavía que me falta la escopeta y escapar de la casa y y y pero me cago encima no no jodas tío no jodas tío para que ponen esas cosas que no puede escapar no anuncio no anuncio no haceme el favor de salir anuncio anuncio no pero me cago encima anuncio ahí malditos juegos que contiene anuncio y los anuncio me joden y puede salir hasta en el video y joderles de más de persona si tengo que pasar todo de nuevo tío no jodas me voy a maldito cosa este maldito que ya ni es que me vi matando me cago puta chani de mierda metete metete uy me cago encima no abuela me vi matando no 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 osea bien ustedes no se si se dan cuenta algunos juegos vienen con anuncio y nos cagan todo tipo los videos que hacemos ahí algunos algunos casi todos los juegos contienen anuncio si y bueno a mi no me gustan juegos con anuncio va a explotar la bomba a ver abuelita pues pues ya dijiste que vas a estar haciendo el evento en twitter que se me va matando dos veces me cago encima no no y el martillo no me todavía me puso no tío no tío no jodas no me falta una cosa que también no 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 pero tío me vas a tío pero me cago encima a ver a ver a ver a ver a ver lo que pasa si que tengo bastante cosas de boda acá y no me dejan eh en paz abuelita andate 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 si se podía hacer algo pues muy difícil yo podía voltear el maniquí y la abuelita podía subir de acá y yo podía bajarme por baño y escapar pero ahí me la juego mucho voy a ver bien 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 me la estoy jugando tallero la abuela se va a venir por abajo y me va a matar pero me cago encima maldita bien 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 me la jugué pero que te va a salir por el patio 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 sé que me la estoy jugando y estoy no sé cómo estoy haciendo y pss que me está saltando a ver a ver a ver a ver a ver a ver va trece minutos y cincuenta y uno esto va a si tengo cinco muertes o como le dé a la gana voy a ajustar algo acá y a dejar unos eventos desafíos en twitter y bastante cosas ahí voy a activar esto para poder ver las personas que están activados y lo que te saques si voy a ajustar algunas cosas que me estén molestando y y no puede ahí esto lo pongo abajo y esto que no da no esto no da y bueno muy bien voy a estar haciendo eventos y desafíos en twitter ya dijiste mil veces eso pero que te saques esas cosas son de youtube que no me dejan a ver abuela vas a venir o bueno yo voy a salir del tanque pero me cago ay no al bich al maldito bicho me pico y cuando me pica un bicho la vieja viene con su palote que sirvió? a y a a a y a